Pregúntale a Rafael Ruiz del show, pregúntale a Rafael Ruiz, aquí estamos desde el aeropuerto de Miami y me preguntaron, Rafael, ¿qué tú crees de los tiempos que estamos viviendo? Pregúntalo a través de mi correo electrónico, ruizburgosrafael.gmail.com Rafael, ¿qué tú crees de los tiempos que estamos viviendo? Pues escucha bien, los tiempos que estamos viviendo son los mejores tiempos, los mejores tiempos, señores, donde quiera yo veo gente. Ahora mismo, si yo te doy un paneo aquí de toda la gente, la gente está conectada a su teléfono inteligente, la gente está conectada y se pueden conectar con el mundo entero. Ellos pueden ver lo que quieran, ellos pueden estar en las redes sociales, pueden hablar con sus familiares, se pueden ver. Ahora, a la misma vez, es uno de los peores tiempos. Hay gente pasando sufrimiento en países tercermundistas, gente pasando problemas, hambrunas, hay un montón de problemas, pero con los problemas vienen las oportunidades. Así que tú lo que tienes que hacer es que aprovechate, porque estamos viviendo en la mejor época de la historia.